Las claves para hacer un Elevator Pitch. Si somos emprendedores, no podemos dejar que la timidez se apodere de nosotros. Ya hemos puesto nuestro sueño en marcha, ya tiene forma, incluso en algunos casos, también podemos tocarlo. Pues vamos a contárselo a todo el mundo. Mi negocio es el mejor. El Elevator Pitch es uno de los medios por los que podemos contar y convencer a las personas de que tienen que fijarse en nuestra empresa. Comprar nuestros productos o invertir en el negocio, pero también se está convirtiendo en una herramienta con la que creamos nuestra marca personal para buscar trabajo. Hoy vemos el ejemplo de un Elevator Pitch para que puedas entender la estructura, prepararlo y después practicarlo. Empiezo yo con mi propio ejemplo. Hola, soy Mercedes Aucal, locutora y especialista en habilidades de comunicación. Hace más de 33 años que estoy inmersa en la radiocomunicación. Acompañé por muchos años a radio oyentes a través de programas magazine, informativos, musicales. Además, sigo en el mundo de las comunicaciones como presentadora en eventos y actividades socioculturales. Además de ediciones de audio, video, etc. Y te digo que en esta época en la que hay necesidad de gestionar nuestras redes sociales, necesitamos aprender a comunicar de forma asertiva. Si quieres aprender con éxito a conseguir seguridad, visibilidad y potenciar tu carisma y así abrir muchas puertas. Si quieres expresarte mejor en todos los medios y brillar, yo puedo acompañarte a un proceso de aprendizaje rápido, sin sufrimiento y sin que cometas errores innecesariamente. Contáctame y así podré explicarte por qué con mi metodología tienes absolutas garantías de aprendizaje y podemos probarlo. Ya puedes preparar tu elevator pitch y practicarlo. Yo te ayudo si quieres. Así que llámame, comunícate conmigo, sígueme en las redes sociales.